En los brazos llevas la sonrisa limpia de un recién nacido Que en el alma ocultas la callada pena de un amor perdido Tú, que arriesgas de todo por ser amable, por ser sincera Te has quedado triste y sola tú, mas no te avergüences de ser tú, madre solera Piensa que tu hijo llevas una promesa que te da la vida Un amor más sincero para que jures tu vieja herida Olvida ya esa gente que te ha amargado la vida entera Vive libre donde quiera tú, siéntete orgullosa de ser tú, madre soltera Sobre todo, olvida a ese hombre que solo disfrutó de tu belleza Y que al final faltó valor para quedarse contigo Piensa que ese hijo que llevas en los brazos es la mejor fortuna que hasta ahora has pedido Pero sobre todas las cosas, siéntete orgullosa de ser mujer, de ser madre, no importa que seas madre soltera Piensa que tu hijo llevas una promesa que te da la vida Un amor más sincero para que jures tu vieja herida Olvida ya esa gente que te ha amargado la vida entera Vive libre donde quiera tú, vive libre donde quiera tú, siéntete orgullosa de ser tú, madre soltera Piensa que tu hijo llevas una promesa que te da la vida Un amor más sincero para que jures tu vieja herida Olvida ya esa gente que te da la vida Olvida ya esa gente que te ha amargado la vida entera Vive libre donde quiera tú, siéntete orgullosa de ser tú, madre soltera Vive libre donde quiera tú, siéntete orgullosa de ser tú, madre soltera Vive libre donde quiera tú, madre soltera